En los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre, y sin embargo tan mortales como él, que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados, quizá tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio. Las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. Así comenzaba el libro La Guerra de los Mundos de Orson Welles, y ahora estamos viendo como constantemente llegan noticias de que están contactando con nosotros. Ahora la noticia es que científicos chinos creen haber captado señales de una civilización extraterrestre. y 325,000 kilómetros. Es viene desde la moon. Wait, wait, no puedo hacer eso. La distancia de la luz es solamente 375. Se trata de varias señales de radio de banda estrecha, la misma que utilizan los aviones y satélites humanos, así que no tiene nada que ver con esa señal que detectaron el 8 de junio, unos astrónomos que identificaron poderosas ráfagas de onda de radio, calificadas también como un misterio cósmico. En esa ocasión, los investigadores creen haber detectado esa ráfaga de radio en una galaxia enana situada a casi 3.000 millones de años luz. Este fenómeno de ráfaga rápida de radio, FRB, consiste en pulsos de radiación electromagnética de radiofrecuencia, originados en lugares del interior de nuestra Vía Láctea y otras galaxias. Pero estas ondas de radio tienen las longitudes de onda más largas del espectro electromagnético. ¡Gracias! ¡Gracias! En líneas generales, los astrónomos sospechan que estas ráfagas de radio son provocadas por ciertos objetos como una estrella de neutrones, el núcleo compacto colapsando de una estrella masiva que explotó como una supernova al final de su ciclo de vida. Las distancias son tan enormes que ahora nos llegan estos datos. En definitiva, estas señales FRB son como destellos intensos y breves de luz de radio lo suficientemente potentes para ser vistos desde todo el universo. Es decir, se encienden y se apagan en aproximadamente un milisegundo, mucho más rápido que el parpadeo de un ojo. Pero lo que han detectado los chinos en su radiotelescopio más grande, el Sky-A, el ojo del cielo, es algo totalmente diferente. Ahí han encontrado unas señales de radio, en concreto dos y muy intrigantes, este conjunto de señales en el año 2020. Todo sucedió por casualidad cuando revisaban los datos recopilados. En este telescopio, en el año 2019. El investigador Sahan dice que se trata de varias señales electromagnéticas de banda estrecha, diferentes a otras del pasado. El equipo está trabajando actualmente en una mayor investigación. La posibilidad de que la señal sospechosa sea algún tipo de interferencia de radio, también es muy alta. Por eso tienen que seguir revisando e investigando esta señal. Pero claro, estas señales que captó el radiotelescopio FAST, se produjeron en una frecuencia muy utilizada por nuestra tecnología, lo que ha llevado a los científicos a pensar que una posible civilización alienígena, también la estaría usando para sus comunicaciones. Las preguntas son muchas y también los miedos, porque ¿qué pasaría si llega el momento de responder a uno de estos mensajes y al mismo tiempo puede tratarse de una trampa? Ya lo hemos visto en multitud de películas. Llegan aquí y arrasan con todo. Y hemos pensado que es ciencia ficción. Pero algunos investigadores y científicos creen que no. Como por ejemplo Anders Sandberg, investigador del Instituto del Futuro de la Humanidad, FHI de Oxford, advirtió que las comunicaciones que den nuestros datos e hipotéticas civilizaciones extraterrestres podrían representar un riesgo de invasión. Quizás cometimos un error, la NASA en concreto envió un mensaje desde el radiotelescopio de Arecibo en el año 1974. Lo lanzó al cúmulo de estrellas M-13. Ese mensaje contenía conceptos matemáticos y físicos básicos, establecían un medio universal de comunicación, así como información sobre la composición bioquímica de la vida en la Tierra, su posición en el sistema solar y más datos, como incluso imágenes digitalizadas de la forma humana, junto con una invitación para que cualquier tipo de inteligencia pueda responder. De hecho, se especifica en dicho mensaje el cálculo exacto del momento óptimo durante un año para la posible transmisión de esta comunicación. Y Sandberg considera que esto es muy peligroso. Por eso este mensaje recibido en el radiotelescopio chino puede ser una trampa. El mensaje puede estar diseñado para atraparnos. Toby Ord, compañero de Anders Ambers, también publicó un libro hablando de esta problemática. Se llamaba El precipicio, un libro publicado en el año 2020. Ord explica en ese libro que la proporción de civilizaciones pacíficas frente a civilizaciones hostiles es un tema a considerar, y tenemos muy poca evidencia sobre si esto es alto y bajo y no hay consenso científico. El problema es que, en caso de que una civilización tenga la tecnología suficiente, podría realizar una invasión. Por lo tanto, él cree que la desventaja es mucho mayor que la ventaja. El contacto con estas civilizaciones no sería la mejor idea. ¿Pensáis que la realidad va a superar a la ciencia ficción? ¿Esto es posible? ¿Estamos aquí con nuestros problemas? ¿Y de repente nos va a aparecer este fenómeno? ¿O puede ser que nos están preparando para otro movimiento psicológico internacional? Te aconsejo que te suscribas y recibirás la mejor información. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.